Cámara al día, lo que semana a semana están haciendo las diferentes empresas agrupadas en COSEP. Le tenemos un lindo reporte, veamos. Violeta Núñez Silva fue electa como la nueva presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, para el periodo 2015-2016. La elección se realizó durante la Asamblea General de Asociados, que contó con una nutrida asistencia de socios provenientes de León, Masaya, Granada, Matagalpa, Rivas, Managua, Chinandega y Chontales. Bueno, mi principal reto es incrementar la afiliación, atraer nuevos socios a INDE para que trabajemos en conjunto con el fin que tenemos, que es la educación, el crédito a PYME. Y yo creo que uno de los principales retos que me tengo es también involucrar más mujeres en INDE. O sea, entonces tengo que incrementar lo que es las afiliaciones de mujeres, pues porque es poca la participación de mujeres en lo que es INDE. Núñez es la segunda mujer electa como presidenta en los 52 años de trayectoria del INDE. Ella sustituyó en el cargo a Sergio Arguello Pereira, quien concluyó tres años al frente de la institución. Bueno, yo creo que uno de los principales retos que se ha planteado en el cargo de la institución, el cargo de la institución, el cargo de la institución. Y yo creo que uno de los principales retos que se ha planteado en el cargo de la institución, el cargo de la institución, el cargo de la institución, el cargo de la institución. Y yo creo que uno de los principales retos que se ha planteado en el cargo de la institución, el cargo de la institución. Y ahora el rostro humano del sector privado nicaragüense a través de responsabilidad social empresarial. Veamos. En esta empresa actualmente hay 38 colaboradoras que están amamantando a sus hijos. La inauguración de este centro lactario les facilitará durante los 45 minutos que les otorga la ley extraerse la leche para alimentar a sus hijos. El proyecto, que recibió el acompañamiento de la organización Better Work, pretende estimular la lactancia materna y sus beneficios. La leche va a quedar almacenada aquí durante el periodo que uno esté laborando. Ya a hora de salida, pues cada mamá viene a retirar su leche, que ya va a estar con el nombre de cada uno de ellos para que no hayan equivocaciones. Y se lleva a la casa para que ya la persona que cuida a los bebés pueda dársela. Es una muestra de una iniciativa muy innovadora que realmente señala el compromiso de la empresa de promover los derechos de las mujeres que tienen, de brindar leche materna a sus hijos, de una manera que realmente beneficia tanto a la empresa como a la trabajadora. El centro tiene todas las condiciones e instrumentos necesarios para que cada madre, a través de técnicas especiales, pueda realizarse el proceso de extracción de la leche. La iniciativa también busca motivar a otras empresas de zona franca para que puedan replicar esta experiencia. Quisiéramos también para otra empresa que quiera hacer lo mismo del sistema de nosotros. Y es una práctica empresarial que debe de ampliarse en los otros sectores nacionales y también en zona franca. Son alrededor de 60 y pico de empresas de zona franca en materia de la maquila. Pero no solamente maquila, tenemos el sector tabaco, también en el sector tabaco hay muchas madres. La empresa Hansa Internacional cuenta con casi 4.000 colaboradores. Más del 50% de su población son mujeres. De ese porcentaje, la compañía contabiliza un promedio de 850 embarazadas por año. La lactancia previene en el bebé el desarrollo de enfermedades y aporta a su crecimiento. En la madre disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mamas, ovarios e hipertensión. Reduce la hemorragia posparto y ayuda a la madre a perder el peso ganado durante el embarazo. Gualquíria Chavarría, NotiVoz. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Estoy seguro que fue de su completo grado. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla. www.cosep.org.ni Nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria www.cosep.org.ni